¿Qué pasa gamers? Aquí traemos este juego llamado Survivor.io, vamos a ver de qué trata este juego Juego offline, hasta el momento Vamos a ver si continúa de este estilo Y si no, pues encendemos datos y a ver si es Realmente bueno, ¿no? para valer Tener que encender el internet De momento está cargando el juego, 34% Vamos a ver si avanza rápido esto y si no, pues Juego basura, ya lo saben De hecho, ni siquiera estarán viendo esto, ¿no? Si, en caso de ser muy malo, pero bueno Yo me entiendo, vamos a ver, una rata Del laboratorio, no nos interesa la historia Ya lo verán ustedes si les interesa y si no No, pues salió tío, vamos a darle play ¿Qué es esto? Ok, perfecto Vas avanzando, obtiene autodisparo Y tu objetivo, ¿cuál es? Seguirá avanzando Únicamente, ¿no? Pero avanzando, ¿hacia dónde? Pues no sé ¿Se va a simplemente aguantar un tiempo Determinado? ¿O la máxima cantidad de tiempo posible? Ok, puedes morir Y... ok, es un capítulo Supongo que tendrá un fin entonces, ¿no? Podremos ver cuántos Cuántos capítulos tiene Podría ser Ok Pues lo suyo era perder Calles salvajes Cerramos esto Error en el inicio de sesión Ok, tiene bastantes Bastantes, bastantes, bastantes ciudades O locaciones Pues están... Sí, sí, tiene bastantes Tiene hasta... A ver ¿Qué es esto? 60 Ok, perfecto Tiene 60 capítulos Lo malo es que es por energía Ya estoy viendo arriba Lo bueno es que es offline Vamos a ver... Oh, tiene un modo batalla Ah, no Tiene otros modos que están de momento bloqueados Hasta que... Pues alcance cierto nivel, ¿no? Vamos a ver por aquí Ok, tiene ciertas mejoras también Para seguir avanzando con mayor facilidad en el juego Y... pues nada Vamos a darle otra partidita De momento, pues... No me gusta que sea por energía Yo ya digo que eso ya le quita un puntito Pero es offline Y tiene bastante contenido Yo diría 3 de 5 Eh... Y bueno Es que es adictivo, ¿no? Es fácil de jugar Tiene buen gameplay Yo diría... Uff... Está rozando el 4-5 Vamos a... Vamos a ver Qué tan rápido se pasa el nivel Y damos la variación final Vamos a ver por acá Supongo que lo suyo será encontrar bichos, ¿no? Supongo que tampoco hay que dejar que te rodeen Si no, estás muerto ¿Eso se recoge? Sí, se recoge Ok Eh... Invo con drone Invo con drone Perfecto Perfecto El drone dispara hacia donde nosotros nos bombamos Perfecto Eh... Dispara un cohete ¿Por qué no? Ok Estos diamantitos son los que nos dan las habilidades A juntarlos Ok Kunai Eh... No sé Kunai, ¿no? Todo está lleno de diamantes Debería recogerlos todos Pero hay tantos que... ¿Sabes? Uy, he muerto Pues no sé hasta qué momento se pueda pasar de capítulo Supongo que será simplemente haciendo puntos o algo así La verdad no lo sé La verdad no lo sé Sobrevivir a más tiempo Cero segundos Cofre de capítulo Ok Al parecer 10 minutos Ok Al parecer Debo de sobrevivir más de 10 minutos Ok Entonces Pues la verdad es que brinda bastante tiempo de enviciamiento Y como digo es fácil de jugar Y tiene buen gameplay Así que yo le daría ya un 4 de 5 solamente por esto Porque da Eh...